Amigos y chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro, Shiro no Yume Hermana, grandes noticias para mis comadres Stay Más que nada este video yo te lo vengo haciendo a ti comadre Stay Porque mucho me lo has pedido Y porque de este tema hablamos cuando empezó todo este pedo de las serias Acusaciones en contra de varios idols, allá de que el, el gran b*** escolar, ¿te acuerdas? Por allá del mes de febrero, de marzo, ya ves que se soltó un diluvial de acusaciones en contra de actrices, actores ¡Ay no, hermana! Había acusaciones hasta para aventar para arriba Y dentro de estas acusaciones pues se involucraron a uno de los integrantes de Strike Kids Tanto fue la acusación que tuvo que sacar una carta escrita a mano Y luego también la agencia dijo ¡Ay no, este pedo está grandote! Y me lo pusieron en pausa Me lo guardaron un ratito en el cajón justamente para que se calmaran las aguas Pero el fandom no sabía qué pedo Stay no sabía si iba a regresar, si ya no iba a regresar, si lo íbamos a ver en próximos comebacks No hombre, y luego el fandom se asustó más Porque de repente no se supo nada de él como por 3, 4 semanas de idas No se supieron actualizaciones, la agencia nunca dijo nada Llegó Kingdom, él no participó, ellos ganaron Pero no se sabía nada del Hyunjin hasta esta semana comadre Porque mis comadres de Strike Kids acaban de revelar una nueva canción Un mixtape surprise, un mixtape sorpresa para el fandom Porque no estaba anunciado Pero bueno, tú te estarás preguntando allá del otro lado de la pantalla Vieja culera, cuéntame cómo estuvo este pedo ¿Por qué fue que lo guardaron? ¿Se resolvió el tema de las acusaciones? ¿De que si la envidia? ¿De que si él tiraba hay? ¿De que si el bullying fue malandro? ¿Él fue cholo cuando iba a la escuela? Cuéntanos Te voy a dar un breve resumen de todo lo que pasó Para ponerte yo en contexto Y vamos a hablar ahorita también del regreso triunfal De los Strike Kids, los reyes Ellos tienen la corona ahorita de la K-Pop, ¿eh? Porque ellos ganaron la Kingdom 2 Antes de comenzar, comadre Ya sabe usted que se tiene que suscribir a este bello canal No me hagas la gata de no seas culera, porfaviors Suscríbete a este canal Activa la campanita de notificaciones Para que si la YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video También, hermana, no olvides Ver todos los anuncios Comadre Stay, no seas culera Si te sale algún anuncio Por el amor de Dios Ve lo completo Porque esta pobre mujer se está muriendo de hambre Se me cayó el lente No traigo lentes Ahorita yo no sé si estoy enfocada o desenfocada Porque no veo Estoy ciega, de verdad estoy ciega Ya fui con el señor que te revisa los ojos Y me dijo, no hombre, muchacha Usted está bien ciega Está a nada De que, hermana, te saquemos el ojo Porque ya no te funciona Lo tengo yo de que Hipermioprotri Ay, no sé una cosa bien rara, hermanas Que mira, fondo de botella voy a tener yo que ocupar en este ojo Y el fondo de botella es caro Tú dirás, es barato Porque es de botella No, hombre Carísimo de París Los chingados lentes Para que se me... Hoy no Emputada conmigo mismo Porque se me cayeron de la manera más estúpida Que pueda haber en la vida Y por eso ahorita, mira Pero bueno Regresando al tema de los Strike Kids Porque mira Yo estoy bien dispersa Ya sabes que yo te empiezo a hablar de cualquier cosa Ahí te va Durante el mes de Febrero Y el mes de Marzo Dentro del mundo del K-Pop De los K-Dramas Del Hallyu De allá de Corea Oigan, muchos de ustedes No saben lo que significa Hallyu K-Pop y Hallyu Son dos cosas diferentes Hallyu Es toda la cultura Proveniente de los K-Dramas Del entretenimiento Fuera del K-Pop Y luego está el K-Pop Que es pues la música La music Ahí es la K-Pop Nada más quería hacer como hace paréntesis Pero bueno Durante el mes de Febrero y Marzo Salieron un chingo de acusaciones En contra de varios idols Todo se desató Gracias a una acusación Que hicieron en contra de un actor Llamado Jisuke En ese momento Estaba protagonizando un K-Drama Y a partir de ese momento Salen muchísimas acusaciones En contra de muchos idols de K-Pop Al principio Se decía que todas estas acusaciones Que estaba lanzando el público Y que estaban lanzando muchos internautas A través de diversos foros de la internet Eran una cortina de humo Porque estaban sucediendo cosas Dentro de la política coreana Pues que el gobierno No quería que el público Le prestara atención Para no cuestionar las decisiones Que estaba tomando el gobierno de Corea Todo empezó como de que Ajá ¿Sabes? Porque de repente empezaron a lanzar acusaciones Que si en contra de tus Strike Kids De que si en contra de tus GD Idol De que si en contra de tus It Si que si en contra Bueno Se armó allá hermanos La lista es grande Y varias de esas acusaciones No se han confirmado Pero tampoco se han desmentido Y varias agencias Tomaron acciones legales En contra de todas estas personas Que han estado Levantando falsos rumores Y que lanzaron acusaciones Sin fundamento También muchas otras agencias Se disculparon Por los actos Que cometieron sus idols Porque Pues desafortunadamente Algunas de estas acusaciones Resultaron ser verdaderas Como en el caso del actor Jisoo Que parcialmente Ha aceptado Y ha reconocido Sus errores Pues bueno Dentro de todas estas acusaciones Dentro de todo este universo De hate Que se empezó a lanzar Dentro de las redes sociales De allá de las comadres coreanas Pues salió involucrado Uno de los integrantes De Strike Kids Hyunjin A Hyunjin Lo empezaron a acusar Unas personas De la internet Unos supuestos Compañeros de instituto Y lo empezaron a acusar De que El era muy envidioso De que mi comadre Tenia envidia Le traia tirria A uno de estos personajes Porque supuestamente La persona Que acuso a Hyunjin El habia sido Casado El habia sido reclutado Por una agencia De entretenimiento Y que Hyunjin Al enterarse esto Pues se le Osea Se le trepo el demonio De que mi comadre Lo empezó A este A A como se dice A A insultar De cosas verbales Como que le empezó A decir De cosas Porque También Hyunjin Para este punto Ya habia sido Fichado por la Yewapay Entertainment Ya era trainer De Yewapay Entertainment Pero aparentemente Como que habia Una guerra de egos No Como de que Este supuesto acusador De Hyunjin Dijo que Hyunjin Estaba muy envidioso De que le traia Un chatirria Y de que el hombre No se aguantaba La envidia Porque el Ya habia sido Cachado Por otra agencia De entretenimiento Y ya iba a debutar Bueno Creo que jamas Debuto el hombre Porque pues mira Lo acuso de todo De que supuestamente Hyunjin Habia comploteado En contra de el Ante esta situacion La agencia De De Strike It Que es Yewapay Entertainment Saco a dar un primer Comunicado En el que dijo Que pues iban a revisar Bien a ver que pedo Al final de cuentas Hyunjin No reconocio Toda esta situacion Que quiere decir esto Que no se ha comprobado Que Hyunjin Se haya comportado De esa manera Pero Ahí te va el pero Comadre Pero Hyunjin A traves de sus redes sociales Y a traves de la agencia Dio un comunicado Una carta escrita En la que se disculpo Por las acciones Que pudo haber tenido En el pasado Porque pues era adolescente No pensaba De la misma manera Que piensa ahorita Se disculpo Por cualquier situacion Que haya causado Alguna inconformidad En su pasado Pero Pues tambien estamos En este punto que Como sociedad Estamos creciendo Y a veces Pues el pasado Ya no lo podemos remediar El pasado pasado El pasado pisado Dicen por ahi Pero si te puedes Hacer responsable Y te puedes disculpar Por cosas que hayas Hecho en el pasado Que a este Punto consideras Que no fueron Las mejores O que te equivocaste En el pasado Eso hizo Hyunjin A traves de su cartita Escrita bien a mano Pues esto fue lo que Derramo la gota Del vaso No como se dice Señor productor Esto fue La gota Que derramo El vaso Porque entonces Agarrate comadre El publico De allá de Corea Pues supuso Que lo que Este personaje De la internet Estaba diciendo Era verdad Y que Hyunjin Por haber escrito Esa carta Estaba aceptando La culpabilidad De los hechos El publico Empezo a especular Entonces que Hyunjin Si habia sido Causante De todo lo que Le estaban acusando A traves de la internet Para este punto Yewapay Entertainment Tambien ya habia dado Un comunicado En el que dijo Que se estaban Contactando Con esas personas Pero que ademas Iban a tomar Acciones legales En contra de todas Pues por todo El escandalo Termino sufriendo Consecuencias Al grado de que Pues le dieron Un tiempo Fuera del grupo Yewapay Entertainment Lo que dijo Es que iba a tomar Acciones legales Para castigar A estas personas Que estaban Exparciendo rumores A traves de la internet Rumores Que a pesar De todo Hasta el momento No se han esclarecido Dejame te digo Porque Hyunjin Ya regreso A Strike Kids Afortunadamente Despues de todas Las peticiones Del fandom Pero pues tampoco La persona que acuso Llevo este tema A lo legal No presento pruebas Las pruebas Que todos estos Internautas Presentaron Al hacer acusaciones En contra de idols Pues eran como Los anuarios Fotografias De que se iban Juntos al Al colegio Y esas cosas Pero realmente Y en un tema Legal Pues no sirven Eso como pruebas Tiene que haber Pruebas fehacientes De que las acusaciones Que estas lanzando En contra de alguien Si son verdaderas Porque si no Entras en difamación Y entonces Se te voltea El chocho a ti Y a ti Te van a demandar Por andar de mentirosa En la internet Sabes Pero bueno Hasta el momento No se sabe Que pedo No se sabe Si llego a Payment Y que llego A un arreglo Con estas personas Si se desmintieron Todas estas acusaciones Lo cual Pues bueno A visión del fandom Parece un poco Absurdo Que Hyunjin Haya tenido Que dejar el grupo Por un tiempo Porque pues Al final de cuentas No se comprobó Nada de esta situación Desde el punto de vista Del fandom Si Puede ser un poco Irracional Pero visto Desde una postura De negocio Que al final de cuentas Es la agencia Es una empresa Es un negocio Pues es preferible Tomar este tipo De acciones Para no perjudicar A todo el grupo Para no perder Más dinero Porque al final de cuentas Acuérdate tu Que las agencias De K-Pop Se mueven por la dinero Entonces a ellas Lo que les importa Es la dinero Poco les importa Fuera de ese contexto O sea Cuidan a sus idols Hasta cierto punto Porque son La fábrica de dinero Suena feo Pero pues Es lo que sucede Hermana Tal vez nosotros Como fans Tenemos una postura Un poco más Emocional Con los integrantes Del grupo Porque los vemos Como idols Porque los vemos Como ejemplo Porque nos han salvado De alguna situación Con su música O con el entretenimiento Que nos dan Y somos más empáticos Con esas Con los idols Pero al final De cuentas Para una agencia Los idols Terminan siendo Los ejecutores De un negocio ¿No? De la cantada Y que eso Deja dinero Llego a Pay Entertainment Anuncia que Hyunjin pues Se va a tomar Un tiempecito Después de todo Este escándalo Justamente Por lo que te digo Esta es una estrategia Que las agencias De K-Pop Han tomado Toda la vida Desde que yo estoy En el K-Pop O sea Desde que me gusta El K-Pop Recuerdo que Cada que hay un escándalo Lo primero que hacen Las agencias Es apaciguar Es decir Tranquilas Serenas Morenas Todas Lo vamos a esconder Un ratito Si es chico Y ya está En los años Para la servicia militar Lo primero Que hacen las agencias Es te me vas Dos años Al servicio militar Bendito Dios Esto no pasó Con Hyunjin Porque si no Despedida de él Dos años Y quieras o no En estos dos años Normalmente Los idols Pierden popularidad Ya regresan Con una mentalidad Nueva Ya no regresan A ser este grupo Tal vez Medio jovenzuelo Adolescenton Ya regresan Como más maduros En el caso De los actores También es lo mismo Normalmente Las agencias De K-Pop Toman esta estrategia Si hay un escándalo Lo primero que hacen Es esconder Al idol Que está involucrado Primero se disculpan Lo muestran Oye muestra tus disculpas Al público En lo que arreglamos El pedo Te me escondes Un ratito No vas a participar Fuera promociones Fuera cualquier aparición Pública Para que se apaciguen Las aguas Y tampoco es como que Algo exclusivamente Del K-Pop También pasa en el mundo Del entretenimiento A nivel global Esta decisión Por parte de Jwapay Entertainment Molesto muchísimo Al fandom De Strike Kids A Stay Porque se avecinaba La participación De Strike Kids Dentro de Kingdom Porque el fandom No tenía respuestas Claras Eso fue más La inconformidad Del fandom De que Se haya tomado Una decisión Sin siquiera Investigar un poco Más allá Las acusaciones El chiste es que El fandom Pegó el grito En el cielo Cuando Anuncia que Hyunjin Se va a tomar Un descanso Eso fue lo que Dijo la agencia Se va a tomar Un descanso No dijo Por qué No dijo Cuánto Nada Nada más Desaparecieron A Hyunjin De la agrupación Siguieron promociones Siguieron trabajando Los demás integrantes De Strike Kids A tal punto De que Ganaron la corona Dentro de Kingdom 2 Y de repente No se supo Nada A Hyunjin No se sabía Nada Cuando digo Nada Es nada Desaparecido El hombre Entonces el fandom Dijo Oigan Que pedo Que paso Se lo trago La tierra Entonces Empezaron A exigir A Yewapayin Que diera Una explicación Y que diera Explicaciones Sobre el futuro De Hyunjin Iba a seguir Promocionando Con el grupo Lo iban a sacar Del grupo Que estaba pasando Con el Donde esta Todo esto De Hyunjin Ha venido Haciéndose tendencia Desde hace como Un mes Más o menos Pero la semana pasada A finales de la semana pasada Por fin Yewapayin Dio Una actualización Sobre esto Respondió A las inquietudes Del fandom Respondió De la manera Más simple Que pueda haber Porque la vieja También es bien simple Nada más dijo Oigan Espérense tantito Cuando llegue el momento Se van a enterar A ver que pedo Porque el fandom Le cuestionó A Yewapayin Si Hyunjin Iba a participar En las promociones Que estaban planeando Para Strike Kids Ante esta pregunta La agencia dijo Espérense A que salga Y ahí van a tener Todas las respuestas No dijo nada más Y el fandom Quedo otra vez Chueco Miedo Porque pues no había Respuestas Hasta el día de hoy Que sale la canción Para promocionar Este mixtape Llamado Oh Y pues vemos Que el Hyunjin Ya aparecen Celebraciones Albrecias Fiesta Dentro del fandom Porque Pues con esto Queda Resuelta Esta situación En cuanto A las promociones De Hyunjin Dentro de Strike Kids O sea Si vamos a seguir viendo A Hyunjin Dentro del grupo No lo sacaron del grupo Simplemente Si le dieron un tiempo Justamente Para que toda esta situación Se calmara Porque al final de cuentas También fue Fueron varios meses Y que hasta el momento Todas estas acusaciones En contra de muchos idols Siguen dando De que hablar Seguramente Conforme vayan pasando Los días Con este lanzamiento De Strike Kids Nuevamente El tema de Hyunjin Va a regresar Al ojo del público Porque Es lo normal Porque hay parte Del público Que no esta contento Seguramente Con el regreso De Hyunjin A Strike Kids Porque siempre El público De allá de Corea Es muy estricto Ahora Hablando del regreso De Strike Kids Era un regreso Que nadie se veía venir Comadres Es un lanzamiento Que Strike Kids Pues anticipó La semana pasada El fandom No se esperaba Un mixtape El fandom No se esperaba Este lanzamiento Que ahora te digo yo Me parece muy rara La canción No El video Porque mira La canción Esta muy monísima La letra Esta preciosa Habla sobre El amor Sobre Personas que se separan Que la vida Los lleva por caminos Diferentes Y algún día Tienen la esperanza De juntar sus caminos De chocar sus manos Y de amarse Por el resto de la vida Más o menos Esa es La temática De la letra Pero La videa musical A mi me dejó Muy confundida Sabes Porque La canción Toda la canción Habla del amor Entre dos personas Jamás Se hace referencia Al género De las personas Que están contando La historia De la canción Hasta el final Al final Al final de la canción En la última línea El español dice Ey niña Soy un niño Para esto del amor Como que haciendo referencia A que si La canción Habla sobre una mujer Y un hombre Pero durante toda la canción Te siembran la duda De que Ajá pues Se trata únicamente Del amor Entre dos personas Sin importar Si es él O es ella Lo cual a mi Me dio mucha vida La verdad Porque Seamos sinceros En el mundo del K-Pop Este tema de La diversidad Pues no es tan O sea No se hace tan presente Pero La videa musical Te digo que me dejo Muy confundida Y me dice Otra cosa totalmente La videa musical Si me da mucha vibra Del Pride La videa musical Si me da mucha vibra De El amor Entre dos amigos Entre dos amigos niños Entre dos amigos hombres Como que Un hombre Le esta cantando A otro hombre Porque jamas Aparece Sabes Como que Dime tu Acabo con los comentarios Si la loca soy yo Si yo me estoy imaginando Todo esto Pero según yo El video musical Esta muy enfocado Al Pride Esta muy enfocado Al amor Diverso Sin género Al amor Sin importar De quien se trate Porque No representa Osea Son los mismos Integrantes Los que protagonizan El video Y los que protagonizan La historia A eso voy Y ademas En una de las escenas Cuando uno de los integrantes Hace asi Su telefono Para ver fotografias Pareciera ser Que una de estas fotografias Es de dos chicos Entonces yo quede como Mmm Ok Strike Kids Nos esta cantando A todas las guys Nos esta cantando A todas las jotas Del mundo A todas las amantes Del boy love Strike Kids Nos esta diciendo Comadre Aqui estamos con ustedes Con esta video Porque yo quede mucho Te digo que yo Lo vi Yo dije Esperate tantito A ver Otra vez regresale Porque la Te digo que ya Al final de la cancion Si dice como Hey girl Soy un niño Para esto del amor Como para no dejar Como para Porque ya ves También mira No quiero yo decir Que mis comadres No apoyen Pero se sabe Que hay a mis comadres Coreanas En el tema De la diversidad Y en el tema De la Esas viejas También Mira Están así bien Piki Se sabe que Allá en Corea El tema De la diversidad Va muy Atrasado En comparación Con otros países Como en Latinoamérica Que todavía Estamos muy atrasadas También Pero pues Vamos ahí Paso a pasito Dijera Pero allá Mis comadres Coreanas Si es un tema Todavía muy tabú Principalmente Para las generaciones Anteriores Principalmente Para las personas Adultas El tema Este tipo De temas De la diversidad Pues no es tan común Y sigue siendo Un tema tabú Y no solamente esto Del tema De la diversidad Muchos otros temas En general En la cultura Asiática Y principalmente La cultura coreana No se tocan Y es un tema Cultural Porque por ejemplo En China El tema de la diversidad No es que no se toque Sino que ahí Si está prohibido Porque el régimen Político De ese país Lo prohíbe Pero en Corea No En Corea Las leyes Son un poco Más libres Pero culturalmente Se traen ideas Un poco Pues atrasadas La verdad Muy de Hace muchos años De los 50 60 Cuando pues Hermanas Se sabía que era complicado Si ahorita es complicado Para la comunidad Sobrevivir Ahora imagínate De esos años No hombre Ya me salí bien horrible El tema Yo te estaba contando De la canción Te digo que a mi Me da esa percepción No se tu Aquí abajo en los comentarios Dime que Que es lo que pensaste Tu de la canción Dime si crees que O sea Que yo me lo estoy imaginando Pero es que yo No me lo estaba imaginando Comadre Yo si siento que el video Si está así Que digo No tiene nada de malo Al contrario Que bueno Porque Necesitamos Videos así En el K-Pop Necesitamos canciones Y se necesita Esa representación En el mundo del K-Pop También Porque el K-Pop Mueve a mucha gente No tanto porque Si los idols son O no son De la comunidad Sino más bien Porque el K-Pop Mueve a mucha gente Porque el K-Pop Llega a muchísima gente Allá afuera Y posiblemente Pueda llegar A gente que se siente Confundida Porque el K-Pop Conecta con mucha gente Y más porque Ahorita el K-Pop Está conectando Con una generación Muchavita Nosotros ya somos De la vieja escuela De la K-Pop Mira ya nosotros Ya vimos a todos Los de Super Junior Besarse El Shihuan La chula Ya Ey miren Nuestra generación De K-Pop Ya cumplió Con la cuota Ya tuvimos Esa parte Que no era Tanto por la diversidad Sino era más Un tema de Fan service Para el fandom Pero Si se dio Esa apertura En ese momento Rompieron Con muchos esquemas Estos grupos De la segunda generación En cuanto a Esa situación En cuanto al tema De la diversidad A través del fan service Que al final de cuentas Era por petición Del fandom Y era pues Una estrategia De comercializar A los grupos Porque al final de cuentas Si hay inclusión Y si hay diversidad Dentro del K-Pop No va a ser tanto Porque Las agencias Lo quieran O porque apoyen Sino porque Al final de cuentas El Pride Ya se ha convertido En algo comercial Porque las marcas Aprovechan Pero dentro de este Universo De aprovechamiento Y de comercialización Se puede llegar A mucha gente Se puede llegar A que mucha gente Entienda que El mundo es libre Que el amor es libre No importa Entre quienes se de Entonces Se puede sacar Algo Se puede rescatar Algo muy importante De todo esto Y creo que el K-Pop Podría llegar A muchísima gente Y podría llegar A ser una luz Para mucha gente Que se siente reprimida Que no encuentra Como sentirse Ellos mismos Puede llegar A mucha gente Ahorita la nueva generación Viene muy queer Ahorita la nueva generación Ya viene con la uña pintada Ya están Nacen con la uña pintada Fíjate tú Ya ahorita También Es un despertar Más Más intenso De las nuevas generaciones En la que Seas gay Travesti Bisexual Drag Heterosexual Lo que quiera hacer No importan Las normas Del género No importan Las normas Que ha establecido La sociedad Estas nuevas generaciones Digo estas Porque la de nosotros Como que la otra generación Que viene adelante De nosotros Nos quiere arrastrar Y nos quiere hacer homofóbicas Pero Las chiquillas de allá atrás Nos están jalando Diciendo No hermana Viste No te vayas por allá Entonces Este Se están rompiendo Con todas estas cosas De Ya Viendo Me salgo yo De los temas Pero fatal Hermanas Empezamos hablando Del regreso De Hyunjin Y mira Ya estamos En clase De diversidad sexual No pero A lo que voy Es que el K-pop Puede ser de ayuda Para mucha gente Y necesita Un mensaje Necesita sentirse Apoyado de alguna manera Y el K-pop Como lo ha sido La música En muchas otras ocasiones Como lo han sido Lady Gaga Para una generación Como lo fue Madonna Britney Spears Para generaciones anteriores Lo puede hacer el K-pop Con la gente Que se identifica Con la música de Corea Aquí yo presente Y de verdad A mi El K-pop Hermanas Me libera muchísimo Y me ha ayudado También mucho A sentirme más libre Conmigo A sentirme más cómodo No solamente con Con lo que soy Sino también Como me veo Con mi apariencia ¿Saben como? Ayuda mucho Cuando tú agarras El mensaje De algo Cuando Cuando le buscas Le encuentras Cuando le buscas Un mensaje Y más cuando Cuando el mensaje Está tan claro Tú dices ¡Clara! ¡Clara que sí! Y ya hasta aquí Vamos a dejar Este video Hermanas Porque ya estoy Sudando yo Horrible Porque el calor Está fatal Luego aquí el aro De luz Luego la luz Allá atrás Y eso que ahorita No tengo tanta luz Ahorita le bajé Un poquito la luz Me voy a poner Un ratito Muy este En este video Voy a aprovechar Para ponerme No emocional Sino para explicarles Un poquito Por qué no me había Dado ganas De grabar Siento que últimamente Me preocupo mucho Por cómo se ven Los videos O sea Quiero que se vea Mucha luz Allá atrás Mucho neón Quiero Y hay cosas Que yo no puedo manejar Porque pues yo no estudié Yo no Yo no le conozco A esto de la cámara De que listo De que el enfoque De que el truco tru Y luego la luz De que si la pones por acá Que si la pones por allá Que ángulo de 90 grados ¡Yo reprobé matemáticas! Yo el teorema De Pitágoras Yo no te lo vengo manejando Pero Ajá hermana Entonces Eso hace que yo me estrese Y que no quiera grabar videos Entonces por eso Hoy Simplemente Regrese A los viejos tiempos De cuando Nada más puse mi cámara Así como Ando yo en facha Puse mi cámara Nada más puse el aro de luz Para que me vea yo Más iluminada Porque bonita Y puse la luz allá atrás Y ya hermana No me importó Que se vea en el fondo Si se van a ver los álbumes Si se va a ver el funko No hermana Y creo que Eso es lo que me gusta De hacer videos A mi Como Sacar los improvisados Pero si este video Me gustó como quedó Porque me pude explayar Con ustedes Sin la necesidad De preocuparme Más allá De otras cosas Que venir yo A contarles la chisma Y pues bueno Ya ese era el paréntesis Sentimental Hoy nos vamos a poner A llorar ahorita Verdad Porque pues no somos María Magdalena Nos vamos a poner ahorita Aquí a derramar la lágrima Y aquí todas sentimentales Y al rato El hocico todo salado De la lágrima Que vas a tener ahí acumulada Hermanos Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Ay ya no me salió El tronido No Ya no me sale Ya no me sale